De acuerdo con autoridades sanitarias, se detectó el primer caso de COVID-19 con la subvariante Pirola, que si bien no representa peligro, se caracteriza por tener una mayor transmisibilidad. Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, señaló que se trata de una subvariante más de Omicron y se prevé que en las próximas semanas sea la dominante, aunque esto no significa que deba haber alerta entre la población. El cuadro clínico que se produce es hasta ahora muy semejante a los anteriores, es decir, no grave. Lo que sí se identifica es que parece que es un poco más transmisible y que se tiene más capacidad como de sortear la posibilidad de nuestra respuesta inmunitaria, dijo. Asimismo, la epidemióloga enfatizó en el autocuidado y el cuidado de los otros con las medidas preventivas y de protección que ya conocemos como la vacunación.